Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Fe, Familia en Real Estate. Hoy me encuentro con un gran amigo, con Agui Jordán de Calibre 360, es una agencia de seguro, y quiero hoy conversar un poquito con él, porque hay muchas inquietudes que nos preguntan, pues frecuentemente, ¿qué pasa si no tengo seguro? ¿Qué me cubre el seguro? ¿Llega un huracán? ¿Qué hago? Y bueno, y hoy Agui nos va a responder muchas de esas preguntas. Bienvenido, Agui, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Es un honor que me hayas invitado. Gracias por ofrecer este espacio que siempre estás pensando para todos tus oyentes, todas las áreas del Real Estate, y bueno, yo sé que en seguro hay muchas preguntas, y bueno, aquí estamos a la orden para contestarte las dudas y todas las preguntas que tus oyentes tendrán. Claro, y yo sé que no son muchas preguntas, y yo sé que, y déjame contarles un poquito, Agui está a tres oficinas de la mía, y estamos haciendo esto por Zoom, porque queremos realmente mantener el distanciamiento social, y tenemos que obedecer por los reglamentos, pero estamos a tres oficinas, y de verdad, todos nuestros clientes que vienen y que tienen preguntas, pues Agui siempre ha contestado todas sus inquietudes, y es por eso que he decidido hoy hacerle preguntas a Agui para que pueda contestarlas, y ustedes puedan aprender un poquito más. Y la número uno, la importancia de tener un seguro en la propiedad. ¿Por qué yo debo tener un seguro en mi propiedad? Bueno, mira, el seguro siempre es una pregunta que todos los nuevos propietarios e inversionistas en Florida tienen, si tener o no tener seguro. Bueno, yo siempre digo que el costo de tener seguro es muy bajito comparado con el costo de tener un reclamo aquí en Florida y el costo de construcción de un reclamo en una propiedad. Correcto. No, no, eso es así. Yo sé que vienen muchos casos, me dicen, pero si mi casa no la voy a tomar con un préstamo, y no me lo requiere, ¿para qué le voy a poner un seguro? Porque, mira, se da muchos casos que en los países latinoamericanos la gente no pone seguro cuando la paga la casa, pero es como tú dices, es mejor que tú hagas esa inversión anualmente, y que luego no venga un problema, un huracán o hace algo con la propiedad, que luego, concholes, o sea, debida haber pagado ese seguro, y eso es donde viene ahí el remordimiento de conciencia, debida haberlo hecho. Y esas personas que nos están viendo ahora, ¿qué tú le dices? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que deben de hacer si no tienen seguro? Bueno, mira, lo primero que tienen que entender es que la póliza de seguro de la propiedad incluye varios elementos de protección. Una de las más importantes, no solamente es, obviamente, asegurar la propiedad en el caso de un huracán, de una inundación, pero también existe la protección de los daños a terceros. Eso es bien importante, especialmente si eres inversionista, porque los inversionistas compran la propiedad, pero tienden a estar expuestos a daños de terceros. Y esa protección es entre 100 mil y medio millón de dólares. Entonces, la póliza lo que hace es que protege al dueño de la propiedad por si ese inquilino, en el caso de una inversión, causa un daño, ya sea de un visitante de ese inquilino o un daño, por ejemplo, un fuego que se cruce a la propiedad de al lado, en el caso de unos condominios, y protege al dueño de la propiedad por demandas que puede ser... Que pudieran hacerle. Exactamente, digamos, por los daños que ese inquilino haya causado. Y algo típico, perdón, algo típico que me dicen, bueno, y si pasa que el inquilino se fue de la casa al trabajo y dejó la hormilla prendida, dejó un arroz o algo calentando, y eso coge fuego y traspasa al vecino de al lado. Entonces, este seguro que tú estás explicando a terceros, cubre, se daña a terceros y cubre también el interior de esa propiedad. Por eso la importancia y también los famosos ¿cómo se llama? leaks, que si arriba, si yo tengo un problema de agua en mi apartamento y le llevo, porque señores, yo he visto eso, en los apartamentos todo en minutos pasa el segundo piso. Entonces, explícale que esos son los típicos casos que pudieran pasar. lo que tú traes ahora es un punto muy válido porque la situación es que en los condominios y en los townhomes la construcción aquí en Florida no son de concreto, son de, nosotros le decimos en inglés drywall, es una pared separando las divisiones. Las condiciones, pero la estructura sí es de... La construcción es de bloque en el exterior, ¿no? Y son una construcción bastante sólida en el exterior, pero dentro de las unidades están separadas por, ¿verdad? Por drywall, que le dicen en inglés. Entonces, es muy fácil, muy fácil y yo he visto en mis años de experiencia como agente que el daño nunca o muy pocas veces ocurre solamente en el condominio o en el townhome, sino que se desplaza alrededor de las otras propiedades y uno como dueño de la propiedad o uno como inversionista tiene que asegurarse de que esa protección, ese nivel de protección de estar asegurado porque el daño puede ser causado en el cuerpo de una persona, del vecino o puede ser de propiedad y ambas son demandables 100% en el estado de Florida. Entonces, necesitas asegurarte de que tú estés protegido y que no venga una demanda de 100 mil, de medio millón de dólares como yo lo he visto por no quizás hacer una inversión mínima de una póliza de seguro. Eso es muy importante y creo que un inversionista siempre debe de tener una póliza de seguro aunque pague, aunque haga un préstamo o pague en efectivo, creo que es mejor estar cubierto que no estarlo. Y aquí creo que viene un punto válido, Alun, es que siempre recomendamos en la mayoría de los casos que el inversionista le exija al inquilino un seguro de inquilino, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que el dueño no ponga su seguro. Hame una explicación para que todos puedan entender la diferencia entre eso. La diferencia entre un seguro de inquilino y un seguro de dueño de la propiedad son distintos y cubren distinto, ¿no? Yo tuve un caso hace muy poco tiempo donde yo tuve un cliente que me dice, Alun, mi inquilino tiene un seguro que vale 200 dólares que se llama un seguro de inquilino en inglés le llaman renter's insurance y este estamos hablando de que es una póliza que aproximadamente te cuesta 200 dólares al año, ¿no? Al año, ajá. Esa protección es solamente para el inquilino y sus pertenencias personales, ¿ok? El dueño de la propiedad debe tener su propio seguro como dueño de la propiedad porque las dos pólizas cubren distinto. Si yo como dueño de la propiedad solamente permito que el inquilino tenga esa póliza, estoy expuesto a demandas, estoy expuesto que me destruya la propiedad y que yo no esté cubierto y estoy dispuesto a daños a terceros que son solamente cubiertos en el caso del inquilino solamente en su póliza, va a cubrirlo a él pero no va a cubrir el dueño de la propiedad. Entonces es importante que cuando estés rentando una propiedad tenga el dueño de la propiedad su propia póliza de landlord y su inquilino su renter's insurance y eso es muy común aquí de lado y como puedes saber tú vas a alquilar una propiedad en el estado de Florida en las comunidades de renta y te exigen un renter's insurance casi todo el mundo te lo exige. Entonces pues eso es lo que y yo sé que tú responsablemente te lo sugieres siempre a tu nuevo inversionista porque es importante eso. Claro, porque eso le da mayor protección al final. Otro nivel de escala, correcto. Otro nivel de escala porque como tú dijiste las pertenencias personales son televisión, es como tú dices siempre, si tú voltearas el apartamento o la casa todo lo que cae son pertenencias personales que son... Esa es la mejor manera de describirlo. De explicarlo. Exacto, coge la casa como Superman y la voltea todo lo que se cae es pertenencias personales. Eso, exacto, y son dos cosas diferentes. Ahora bien, otra pregunta, como se acerca, ya estamos en temporada de huracanes desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre, ¿qué tú le sugieres a aquellas personas que revisen en su póliza y que si no tienen, si tienen algún límite de aplicar a esa nueva póliza? Mira, este es el momento perfecto para poder revisar tus pólizas. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en un periodo de que todavía las compañías de seguros te permiten emitir pólizas de seguros. Hay un tiempo, durante el tiempo de huracanes que hacen un cierre total de emisión de póliza. Bueno, y lo hacen con razón, ¿no? Porque mucha gente viene, de momento ven que hay un huracán en el cono y están tocando las líneas de Florida y dicen, bueno, tengo que tener seguro y obviamente ahí es que la compañía de seguros dicen, no vamos a asegurar. Entonces, es importante que en estos momentos, aunque estamos en este periodo como mencionaste ahora, de junio primero a noviembre 30 en una época de huracán, todavía hay oportunidad de emitir pólizas o revisar la póliza que tienes actualmente y revisar la cobertura para hacer cambios. La cobertura más importante ahora mismo para poder revisar son, número uno, debes saber que debes tener inundación. Inundación es una parte de la cobertura que Stephanie no está incluido en tu póliza normal. Y eso es muy importante, eso es muy importante porque la gente piensa que sí y me acuerdo cuando hace varios años en mi caso personal yo tenía mi, tengo mi seguro pero no tenía la parte de inundación y tú me explicaste bien y entendí que eran dos cosas separadas y la agregué aún mi casa no estuviera en zona de inundación, eso fue lo que me explicaste. Exacto, el hecho de que tu casa no esté en zona de inundación no quiere decir que tu propiedad no se inunde porque como los mapas de zona de inundación lo hace el cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos y ellos hacen estos mapas y los reevalúan cada cierto tiempo. Un ejemplo claro es que yo por ejemplo en la línea de mi casa no estoy en zona de inundación pero a dos calles estoy, está en zona de inundación y adivina qué sucede cuando hay una inundación. La calle que está al frente se va a inundar y la mía se va a inundar y todo el mundo se va a inundar pero yo voy a decir bueno, pero entonces yo no estaba en zona de inundación eso es erróneo. Te va a inundar la casa aunque no esté en zona de inundación y no te lo va a cubrir y no te lo va a cubrir la póliza. La póliza de huracán o sea, qué conclusión. Aunque no esté en zona de inundación hay una póliza de inundación que lo que cuesta son aproximadamente de 400 a 600 dólares al año. La póliza de inundación puede empezar desde 200 dólares ok, dependiendo del valor de tu proveedad para arriba. O sea que realmente el costo de cubrirlo es muy mínimo. Es sumamente económico. para no tenerlo. New Orleans es un ejemplo claro donde el huracán entró y el 90% de los daños de New Orleans no fue huracán. O sea, las pólizas de huracanes no cubrieron los daños. Lo que sucedió fue la entrada de agua y cuando entró el agua hizo una inundación y lo que tuvieron que cubrir eran las pólizas de inundación no las de las casas. ¿Tú te imaginas esas personas? Yo me imagino que ahí pasaron muchísimas reclamos y que gente que se quedaron sin recibir nada porque no tenían la puerta. Sin recibir nada. Desafortunadamente. Pero bueno, por eso estamos aquí para poder explicar estas cosas porque la falta de información a veces a veces la falta de información y la sobre información. Pero esto es bien importante de que tus oyentes lo entiendan porque es crítico que tú tengas y evalúes que debes tener una política especialmente en Florida porque estamos debajo del nivel de la tierra. Del mar. De la tierra. Del mar. Sí, del mar. Una pregunta. Esta me la hacen muchos clientes míos extranjeros. ¿Existe algún seguro que proteja al dueño de la propiedad si el inquilino pierde su trabajo o se le va al inquilino porque lo que está pasando ahora ahora sabemos que hay una ley que la extendieron que no puede haber desalojo hasta el primero de agosto pero me han preguntado Stephanie ¿y no hay una póliza de seguro que me cubra a mí como dueño si mi inquilino se va? Cuéntame eso. Buenísima pregunta. Esa es la pregunta del 2020. Del 2020. Esa es la pregunta. La recibes tú, la recibo yo, la he recibido por lo menos tres veces semanales. Lo que la realidad del asunto es que COVID es nuevo. número uno. Número dos, eso nunca ha existido en Florida. Diferente a si he oído que en los países latinoamericanos existe tal cobertura pero aquí no existe tal cobertura. Desafortunadamente Florida no es un estado que pues tiene ese tipo de protección en las pólizas de seguro. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces bueno, eso para que sepan porque me hacen esta pregunta. Ya para concluir ¿cuáles serían esas cosas específicas que tú le digas a todos nuestros seguidores que revisen en su póliza? ¿Cuáles son esos puntos claves que tienen que revisar con los deducibles y que tú entiendes que son parámetros normales? Mira, yo creo que hay tres cosas que es importante mirar en la póliza de seguro. ¿Ok? Y esto es bien importante que su agente de seguro tenga una discusión con ustedes franca sobre lo que tiene y no tiene una póliza de seguro. pero lo más importante es que obviamente tenga cobertura de huracán. ¿Ok? Aquí desafortunadamente hay pólizas que no te incluyen huracán. O sea, que eso es número uno. Número dos, es importante que entiendan de que si tienen cobertura o revisen que tenga cobertura de inundación. Eso es lo más importante. Y lo tercero que yo encuentro que va junto con el cuarto es el tercero es que tenga cobertura de pérdida de uso. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo un reclamo en la casa y se quemó el condominio, mis inquilinos por ejemplo se tienen que ir. La cobertura me hablaste sobre si el inquilino se va y si te cubre el ingreso. El loss of use que es pérdida de uso si te cubre ciertos elementos si tiene un accidente la propiedad. Ejemplo, fuego. Hubo un fuego se dañó la propiedad y hubo tres meses que no se pudo usar porque se tiene que hacer la propiedad. En el tema de inquilino sí hay una porción que te incluye el loss of use que es pérdida de uso y te incluyen parte de ese ingreso por no poder usar la propiedad en ese accidente. O sea, que le pagaría un hotel a ese inquilino. Exactamente, le pagaría el loss o exacto, pagaría el hotel. ¿Por qué? Porque el inquilino te va a decir a ti espérate un momento dónde yo voy a vivir y aquí es muy fácil manejar por la carretera principal y encontrar un abogado que te encuentra un argumento por la razón por la cual tu inquilino ahora no tiene dónde vivir y te van a demandar por esa situación. Entonces, yo soy de los que prefiero tener mucho cuidado con eso, será porque estoy en el campo del seguro y asegurarme de que yo tenga esa cobertura porque si me inquilino no tiene dónde vivir puede ser un riesgo para mí. Claro, claro que sí. Y el cuarto es el daño a tercero, claro, el daño a tercero que deben tenerlo cubierto. O sea, nuestros clientes nosotros nos aseguramos de que entiendan esta cobertura y muchas veces el lenguaje del seguro desafortunadamente no es amigable. Fácil, exacto. No es amigable. Entonces, es importante que tengan una discusión franca y si tienen esas coberturas, especialmente si tienen las propiedades salda, es clave. Es clave. Claro. Las personas que tienen la propiedad salda tienen mayor exposición que el que no tiene la propiedad salda porque cuando tú tienes una propiedad donde tú compartes riesgo con el banco, no lo mismo que cuando tú tienes una propiedad completamente salda y el riesgo es 100% tuyo en vez de 55%. Correcto. Y ya por último, ¿qué deducible tú entiendes que es el deducible de huracán que se debería tener una póliza para que sea como un punto medio que ni me suba tanto la póliza ni tampoco me quede yo perjudicada? Bueno, mira, yo he visto que el 90% de las personas en Florida tienen un deducible de 2%. A veces a veces el deducible cuando te sube al 5% te puede subir bastante, te puede bajar un poco la póliza. La póliza. Ajá. Entre 2 y 5% en el termómetro y mi preferencia es 2%. Ok, perfecto. Bueno, señores, gracias Alwin por tu tiempo. Yo sé que te hice muchas preguntas que muchos se hacen y bueno, espero que haya respondido muchas de las preguntas que ustedes nos hacen por las redes y los clientes cuando nos visitan. Así que si quieren también vamos a dejar al final el contacto de Alwin. Si quieren, si tienen alguna pregunta, lo pueden llamar directamente a él. Así que gracias a Alwin nuevamente y a los que están conectados o a los que se conectan siempre en nuestro canal de YouTube para ver videos. Si te gustó este video, recuerda de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Chao, gracias. Bye, bye. Chau. Chau.